Un disco estreno que vamos a dedicar a todos los buenos bailadores que hoy nos acompañan. ¡Pájala! ¡Échale sabor! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cumbia! ¡Se llama Te amo! ¡Te quiero! ¡Y te adoro! ¡Amor, amor, amor! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Conce! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Yo le he de ver! ¡Sabroso! ¡Escúchela! ¡Báñala y gózala! ¡Cumbia! No te toco una banda, pero sí te toco mi banda Para que la desaconoces La puta que quiero Caris y Chavito Flamas Todos los días de las cumbia ¡Escúchela! ¡Malditos síles! ¡Venga a los zapaditos! ¡El guapa! ¡Todos los deslocos! ¡Toda la banda de las cumbia! ¡Y los vijos que nunca se rascan! ¡Siempre con guía! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Venga para su oído en la cotada! ¡Y la hermosa Marciolis! ¡Sabroso! ¡Todos los cabiertos de San Pedrito! ¡Vamos a los libros poblanos! ¡Así! ¡Sabroso! ¡Eso es todo el espacio amor! ¡Amor! 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 ¡Azayése! ¡Esto de las calesinas! ¡Siempre de corazón famosos! ¡Sabroso! ¡Azayése! ¡Venga para su oído en la cotización! ¡Azayése! ¡Toda la bautibanía! ¡Azayése! ¡Azayése! Quiero llevarte contigo, como dicen Katy, Mary, Rosemary y Saibani, que mejor famosos, sabrosos, únicos auténticos originales, llegaron los guacacos del mercado Zapata, Borilito 1 y 2, Peche muy hermosa, no, mi hermosa Bobo, toda la banda de la zona sur, y todos los zapatos de Confeche, siempre con pie, con pie, ya no se gopa la cholulita, pero es un zapato, como dicen, baila la nini, que bueno es el dinamo, así, así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.